¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Muva Beans! Amamos nuestros libros Al mirarlos yo te invito Diferentes tipos encontrarás Los libros son divertidos El link favorito Y un asombroso mundo descubrirás A mí me encanta este libro Ven a leer conmigo ¿Cuántos colores puedes observar? Siente bien las páginas Hay brillantes suaves días verás Y esta es la más peluda que pude encontrar Amamos nuestros libros Al mirarlos yo te invito Diferentes tipos encontrarás Los libros son divertidos Elige tu favorito Y un asombroso mundo descubrirás ¡Oh! ¡Oh! A mí me encanta este libro Ven a leer conmigo ¡Oh! Y este cuento juntos compartir Se pasará después Se pasará después Ya lo quiero leer Me pregunto ¿Qué aventuras podrán ocurrir? ¿Qué aventuras podrán ocurrir? ¡Oh! ¡Oh! Amamos nuestros libros Amamos nuestros libros Al mirarlos yo te invito Diferentes tipos encontrarás Los libros son divertidos Elige tu favorito Elige tu favorito Y un asombroso mundo descubrirás Margot está camino a la escuela Y lleva su juguete favorito Letty el corderito Aquí viene Buster Para llevarla a la escuela Ups Letty ha caído Y el autobús se va lejos ¿Cómo podrá alcanzarlos? ¡Oh, sí! Una patineta ayudará Ahí va Letty Más rápido cada vez ¡Zoom! 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 Letty Margot no se ha dado cuenta que dejó a Letty atrás Mantener el paso de Buster es un trabajo difícil Margot llegó a la escuela Pero Letty está exhausta ¡Hola, señor López! Margot no puede esperar a que inicien las clases Ni tampoco Letty el corderito ¡Oh, no! ¡La han dejado afuera! Letty está intentando atraer la atención de Margot pero está enfocada en su elección ¡Es momento de ir a casas! ¡Aquí viene Oscar! Él cree que han dejado sola a Letty Él la cuidará ¡Jaja! Margot se ha dado cuenta que perdió a Letty y está muy triste ¡Lety debe regresar a casa con Margot! ¡No! ella ve que Margot está muy triste y lo extraña ¿Qué escuchó Margot? ¡La he encontrado! Margot y Letty están felices de estar juntas nuevamente. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van todo el día. Los limpiadores hacen wush wush wush, wush wush wush. Wush 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 los limpiadores hacen wush 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 todo el día. El claccion del autobús hace bip pip pip pip, bip bip bip, bip bip bip. El claccion del autobús hace bip pip pip todo el día. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran todo el día. Las personas suben y bajan del autobús, suben y bajan, suben y bailan. Las personas suben y bajan del autobús todo el día. El bebé en el autobús hace guau 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 El bebé en el autobús hace guau 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 todo el día La mamá en el autobús hace shu 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 La mamá en el autobús hace shu 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 todo el día Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van todo el día. Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y Bingo era su nombre. Ahora, no digan la B y aplaudan en su lugar. Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y Bingo era su nombre. Ahora, no digan la B ni la I. Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y Bingo era su nombre. ¡Excelente! Ahora, solo digan la G y la O. I-N-G-O, 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 I-N-G-O y Bingo era su nombre. I-N-G-O, 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 I-N-G-O y Bingo era su nombre. ¡Excelente trabajo! Ahora, solo tenemos que cantar la O. Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre. ¡Oh! ¡Oh! Hoy Bingo era su nombre. Para la última, ahora solo aplaudamos. Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre. Y Bingo era su nombre. ¡Hu-hu-hu! Se caerá, puente del oje, se caerá, pequeñitos. Construyelo bien con ladrillos, con ladrillos, con ladrillos. Construyelo bien con ladrillos pequeñitos. Mira cómo al hoyo cae, al hoyo cae, al hoyo cae. Mira cómo al hoyo cae, pequeñitos. 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 El puente del oje, es listo está, listo está, listo está. El puente del oje, es listo está, pequeñitos. Señor López es genial, un gran hombre de verdad. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. Señor López, el mejor, démosle una ovación. Nos enseña con amor y con vocación. Señor López es genial, un gran hombre de verdad. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. Señor López es genial, un gran hombre de verdad. Señor López es genial, un gran hombre de verdad. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. Señor López, toca hoy, para todos una canción. Todos se unen, sí señor, él tiene un gran corazón. Señor López es genial, un gran hombre de verdad. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. Me voy de vacaciones, tú quieres venir. En las vacaciones te vas a divertir. Será una aventura y sin obligaciones cantar y reír mucho al estar de vacaciones. Cuando estemos en el mar, mucho vamos a disfrutar. Salpicando a todos, salpicando sin parar. Me voy de vacaciones, tú quieres venir. En las vacaciones te vas a divertir. Será una aventura y sin obligaciones cantar y reír mucho al estar de vacaciones. Y si vamos a acampar, mucho vamos a disfrutar. Con fogatas y canciones, ven a cantar. Me voy de vacaciones, tú quieres venir. En las vacaciones te vas a divertir. En las vacaciones te vas a divertir. Será una aventura y sin obligaciones cantar y reír mucho al estar de vacaciones. En la granja, ya verás. En la granja, ya verás. En la granja, ya verás. Mucho vamos a disfrutar. Con los animales vamos a saludar. Me voy de vacaciones, tú quieres venir. En las vacaciones te vas a divertir. Será una aventura y sin obligaciones cantar y reír mucho al estar de vacaciones. Jugar juntos con nuevos amigos. En todo momento y siempre divertirnos. Reír juntos y mucho más hacer. Te invito a venir y mi amigo ser. Amigos, para jugar siempre debe ser así. Dime si quieres venir a jugar aquí. Amigos, para reír siempre debe ser así. Dime si quieres venir a reír aquí. Jugar juntos con nuevos amigos. En todo momento y siempre divertirnos. Reír juntos y mucho más hacer. Te invito a venir y mi amigo ser. Amigos, para cantar siempre debe ser así. Dime si quieres venir a cantar aquí. Amigos, para bailar siempre debe ser así. Dime si quieres venir a bailar aquí. Jugar juntos con nuevos amigos. Jugar juntos con nuevos amigos. En todo momento y siempre divertirnos. Reír juntos y mucho más hacer. Te invito a venir y mi amigo ser. Te acabas de raspar. Jugando a atajar. Los accidentes pasarán. No te preocupes más. No te preocupes más. Mejor te sentirás. En poco tiempo ya verás. Ten cuidado o no. Tu dedo se golpeó. Los accidentes pasarán. No te preocupes más. Mejor te sentirás. En poco tiempo ya verás. En poco tiempo ya verás. Caíste de un tropezón. Buscando el balón. Los accidentes pasarán. No te preocupes más. Mejor te sentirás. En poco tiempo ya verás. En poco tiempo ya verás. Golpeaste tu cabeza al intentar saltar, los accidentes pasarán. No te preocupes más, mejor te sentirás, en poco tiempo ya verás. Te lastimaste hoy, vamos ya dímelo, los accidentes pasarán. No te preocupes más, mejor te sentirás, en poco tiempo ya verás. Bicicleta, bicicleta, aprende a ir con dos ruedas. Hoy mi papá tomó mi bici, le quitó las pequeñas ruedas. En vez de cuatro ahora tiene dos, y se siente como nueva. Primero un poco me costó, pero papi me ayudaba. Y después solito pude ir, ya no me tambaleaba. Bicicleta, bicicleta, aprende a ir con dos ruedas. Bicicleta, bicicleta, aprende a ir con dos ruedas. Cuando pruebas algo nuevo, un tiempo te va a tomar. Pero debes seguir intentando, y así lo podrás lograr. Bicicleta, bicicleta, aprende a ir con dos ruedas. Bicicleta, bicicleta, aprende a ir con dos ruedas. Bicicleta, bicicleta, aprende a ir con dos ruedas. Sí, estoy disfrutando por dos ruedas. Bicicleta, בתos, interpretedié. Lodos de indifícil Soy un excavador A cabo, cabo, cabo Soy un excavador A cabo, cabo, cabo Soy un excavador Veamos más Dentro de la cabina Abramos la puerta Puedo mover mis palancas Arriba y abajo Pueden girarme A cabo, cabo, cabo Soy un excavador A cabo, cabo, cabo Soy un excavador A cabo, cabo, cabo Soy un excavador Fuerte y dura Tengo un brazo Que es largo, largo Puedo excavar una onda Muy, muy grande Soy un excavador A cabo, cabo, cabo Soy un excavador Por acá, cabo, cabo, cabo Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos Salieron a nadar Sobre la colina Y más allá Y más allá Solo cuatro Vio regresar Uno, dos, tres Cuatro patitos Salieron a nadar Sobre la colina Y más allá Sobre la colina Y más allá Solo tres Vio regresar Uno, dos Tres patitos Tres patitos Salieron a nadar Sobre la colina Y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Solo dos Vio regresar Uno Dos patitos salieron ¡Uuuh! Una, dos tus patito Y más allá Solo dos patitos Sí, dos, tres Tres patitos Serie pages Tres patitos Mamá pata triste salió a nadar Sobre la colina y más allá Mamá pata triste dijo cuac, cuac, cuac Y a los cinco vio regresar Calma pequeño no llores más Del océano una canción voy a cantar Acuéstate y duerme ya Los caballitos así juegan en el mar Y bajo el mar profundo está Saludando un pulpo está Los pececitos van a nadar Las tortugas nadarán Calma pequeño no llores más Del océano una canción voy a cantar Tus ojos cierran y a descansar Las estrellas de mar van a brillar Y ahí afuera en el mar Hay un bebé que es como tú Así que amor no hagas ruido El bebé tiburón se ha dormido Calma bebé vamos a dormir Las medusas bailan así Calma bebé Calma bebé cierra tus ojos Es momento de ir a dormir Un disfraz yo me pondré Jugaremos G.P.J. Un disfraz devolverá El personaje que imaginarás Un sombrero de pirata Y un parche así es Botas y loro llevo también Soy una pirata ¡Qué genial! Un disfraz yo me pondré Jugaremos G.P.J. Un disfraz devolverá El personaje que imaginarás Un vestido mágico Una corona también Muchas joyas brillantes Soy una princesa ¡Mírame! Un disfraz yo me pondré Jugaremos G.P.J. Un disfraz devolverá El personaje que imaginarás Un disfraz de un avión Y mi gorro rojo es Brazos abiertos y a volar Soy un avión ¡Mira mi disfraz! Un disfraz yo me pondré Jugaremos G.P.J. Un disfraz devolverá El personaje que imaginarás Vamos en un viaje Largo tiempo tomará Así que ponte cómodo Y canta conmigo Ya vamos a llegar No Falta poco ya No Ya vamos a llegar No Vamos rápido Falta un largo camino Corre y corre Así que juguemos ¿Qué tal veo veo? ¡Sí! Hay algo que empiece con A Veamos ¡Ya sé! ¡Un autobús! ¡Muy bien! Ya vamos a llegar Sí Falta poco ya Sí Ya vamos a llegar Sí Vamos rápido ¡Ya llegamos! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.